¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando con la cámara frontal de la Surface Go 1. Surface Go 1, un equipo que a día de hoy sigue funcionando muy bien. Mirad, una de las cosas para la que uso la Surface Go 1 es para monitorear. Yo una de las cosas que hago es que doy cursos de formación. Entonces es un curso que se da en directo, se da online. Y a mí me gusta monitorear el audio y el vídeo. ¿Por qué? Porque a veces un cliente me dice no se oye nada. ¿Y qué significa eso? Significa que él no oye nada, pero todo el mundo está oyendo. Bueno, pues ya eso reduce un montón de posibilidades. Por ejemplo, oye, yo no oigo nada. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor el cliente tiene un problema con el audio, se le pueden dar soluciones. Si yo estoy monitoreando el curso, pues yo sé que se está oyendo y que se está viendo. Porque yo me estoy conectando al curso como asistente en la plataforma online que tenemos. Para eso es ideal la Surface Go, porque es un dispositivo pequeñito. De hecho, estoy grabándolo ahora, lo tengo así. Lo estoy sosteniendo así, con los dos deditos. Dispositivo que pesa poco. Un dispositivo que si bien es cierto que no tiene una potencia, el modelo que yo tengo es el primer modelo. Tiene un procesador Intel Gold de los antiguos. Pero va muy bien. Va fluido. Puede mover OBS. Puede mover la plataforma de cursos, de formación. Y por supuesto, Microsoft Bing, del que le quiero dedicar. Quiero dedicarle tiempo a Microsoft Bing y todo lo que está haciendo Microsoft. Creo que está dando un puñetazo encima de la mesa. Microsoft con todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Pues ¿qué pasa? ¿Qué han conseguido? Pues han conseguido que ahora converso, que es Google a tope. Primero, ya no uso Chrome. Chrome ya no lo uso. Y segundo, estoy utilizando Bing como motor de búsqueda. Y estoy utilizando la inteligencia artificial de Microsoft. Aunque yo soy más de ChatGPT. Y de ChatGPT4 quiero hablaros más. Porque las novedades que trae son alucinantes. Sinceramente creo que estamos ante una nueva revolución industrial. Y en el mundo de la tecnología, pues hablar de Huawei, de Samsung, de iPhones, ya no tiene sentido. Siempre hemos dicho en tecnología que lo que importa es lo que hacemos con los dispositivos. No el dispositivo en sí. Es decir, si no tuviéramos internet, ¿de qué serviría tener aplicaciones en smartphones sin conectividad? Serían dispositivos carísimos que hacen muy pocas cosas. Es el servicio. Y la nube, obviamente, está tomando un mayor protagonismo. Y Microsoft es capaz de invertir las cosas. Así que bueno, todo esto son cosas interesantes. Y aquí estoy con la Surface. Súper contento con la Surface Go 1. Que por cierto, me metí por casualidad en una puja de eBay de una Surface Go 3. Es decir, el último modelo de Surface. Una puja en Alemania. Los alemanes se deshacen de estos equipos a muy buen precio. Y he pujado por, sin tener interés. Digo, bueno, pues mira, con el precio que tiene o lo revendo. O vendo la Surface Go 1 por poquísimo dinero. Por 150 euros, por ejemplo. Mirad qué calidad de vídeo. Y renuevo equipo por nada. Así que bueno. Vidas a red. Hasta pronto.